No teníamos ninguna información oficial, lo pregunté a la abogada sobre el plazo que nos extendería el intendente, pero por lo menos en los medios lo dijo que nos iba a dar 10 días al pedido de 60 días. La iniciativa privada prevé en la ordenanza 60 días para tratar cualquier tema, nosotros sabíamos que esto era insuficiente, pedimos 60 días más como un plazo razonable pero también mínimo para tratar en profundidad una temática que es muy compleja, definir el destino del Cerro Catedral en 60 días nos parece que es muy poco porque no es una decisión de 4 funcionarios públicos, tiene que participar la comunidad a través de sus instituciones, de sus representantes, hay temáticas muy complejas, hay que ver toda la ecuación económica financiera, hay que ver los riesgos medioambientales, hay que ver el costo de llevar los servicios para un emprendimiento urbano, hay que evaluar si es verdaderamente necesario seguir construyendo en el Cerro Catedral, hay que ver qué tipo de modernización y qué costo llevaría en la montaña, porque estamos hablando, pareciera, el eje se ha corrido y parece que estamos hablando de un emprendimiento inmobiliario que tiene en el fondo del patio un centro de esquí de casualidad, no, estamos hablando de un centro de esquí, de uno de los recursos estratégicos que tiene Bariloche para mantener su economía que es el turismo, entonces que eso lo hagamos 60 días es insuficiente, si el intendente decidió 10 días no entendemos por qué, solamente el intendente sabe por qué quiere que salga esto rápido de nuestro bloque, lo hemos discutido mucho y la verdad que no estamos de acuerdo de esta manera y además hay muchos puntos que no acordamos.